Bueno gentecilla mía, ha llegado la navidad, ha llegado la navidad a Bloxburg Y diréis, locazo, pero que navidad, si está esto aquí, el césped verde, tal, es tu decoración No, chicos, Bloxburg, ha llegado la nieve, ha llegado la nieve y no es mi nieve artificial, es nieve real Y vamos a ir chicos, con ello, a ver casas navideñas Así que vamos a ver si encontramos, ahora que no podía subir Casas navideñas e incluso que podamos ver, uy, esta casa Esta casa creo que va por camino de ser decorada, está muy guapa, eh, mirad Aunque no me termina de... Mmm, le falta algo ¿Le falta o falla algo? Hostia, aquí pedazo de portón Voy a pedazo de puerta Mirad chicos, decorado navideño todo, sofá blanquito con cojines rojos, con copos de nieve Creo que lo habréis visto bien No he pintado las paredes, las paredes están sin pintar Sobre todo de por aquí Por eso os digo, mirad, esta habitación tiene una pared... ¡Hola! ¡Wow! Mira cómo va vestida Pero no es navideño eso, vas a tener frío A ver, vamos a ver su casa, mirad ¡Wow! Decorado con el canal también, el canal navideño, eh A ver, me dice hola ¡Ey! ¡Hola! Mira, 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 la cocina está guay El lacito La nevera con lo de navidad ¡Wow! ¡Qué cena de navidad que se va a pegar esta señorita! ¡Madre mía! ¡Vaya cena navideña más rica! ¡Qué guapo, eh! Está guay, está guay Vale, yo con su permiso le voy a pillar una magdalena No puedo pillar nada No tengo permiso para pillar nada Vamos a ver qué más tiene ¡Oh! Una piscina interior Una piscina interior No podemos pasar por aquí A ver si nos abre Es tan amable de abrirnos Es una piscina Mirad, chicos Esto siempre a mí me hubiera encantado Si yo tuviese una casa que... Si tuviese dinero para hacer la casa que me diera la gana Haría esto ¿Vale? Cristales ahí a tope Y una piscina interior Y así en pleno invierno Me puedo bañar en la piscina Y darme un baño A la mar de rico Se ha desconectado ¡Oh, qué desagradable, tío! Estaba viendo tu casa Que estaba muy chula Mirad mi casa, chicos Lo que parece de colorines ¡Yeah! ¡Yeah! Con las luces de colores ahí Mi casa es la más iluminada De todos los bursos, chaval Pues copa, eh, tío Estábamos viendo una casa muy guapa Esto es horas hacerlo, eh Esto lleva muchas horas hacerlo ¡Buah, chaval! La casa de Eevee ¡Buah, chaval! ¡Qué decoración me lleva! Me encantaría ver la casa de Eevee Un momento Eh, que tenemos aquí Estas moneditas, ¿no? Vamos a poner nuestro estado a tope ¡Buah, tío! Quiero ver la casa de Eevee Es bestial Esto es bestial, tío Vaya casoploncio Vaya casote Chicos Vaya casa Sin palabras Sin palabras Casa bestial, tío Mira el parking Para tres vehículos Tiene aquí sus bicis Tiene aquí una especie de fuente Para decorar Y aquí entras al salón Vaya Publicidad de gratis No he entendido esto del todo Pero bueno Uh, con su piano Para tocar aquí En piano Los villancicos La oficina Esto guapo ¡Hola, Eevee! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy! Hueles un pelín, ¿eh? Bueno, ya está Nos va a echar también, chicos Nos va a echar también Está preparando aquí Unos pinchitos Para comer Me quiere saber Que por dónde he entrado A su casa, ¿no? Básicamente Yo es que de inglés, chicos Lo siento, pero poco Vaya pedazo de cocina Vaya pedazo de cocina Bien decorado Guapa Me voy a echar en breve Lo intuye Vale, pues nada Muy guapa la piscina Muy guapo todo Unas magdalenas Que tiene por ahí Y bueno Vamos a hacer como que nos vamos Pero no nos vamos Vale Está muy chulo ¿Qué pesada eres, tío? O sea, quiero ver Tu casa Que está guapísima ¿Qué problema hay? No puedo tocar nada No tengo permisos Para tocar absolutamente nada Aquí Quéame ya de tu casa Ya está ¿Vale? La gente Mira, 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 mira Qué desagradable, tío Qué desagradable Qué desagradable Que es la gente, chicos Voy a ver su casa Que está todo guapa No puedo tocar nada Solamente pasear Y ya te tiran fuera Y yo en mi casa Que dejo que la gente toque No sé qué Las luces Esto Y digo, chicos Portaros bien Pero no quiqueo Así O sea Ahora me quiqueará de nuevo Me va a dar igual Cierra tu casa Si no quieres que entre, hija Yo quería ver la casa Simplemente Está muy guapa Qué desagradable Qué desagradable Pero bueno, chicos Una casa muy chula Una persona muy fea Tiene un espíritu muy oscuro Muy negro Pues nada Nos vamos Se pone en modo construcción Para que no pueda volver A entrar a la casa De verdad Qué espíritu más oscuro Que tiene Y ahora ya Si quisiera ver la casa De alguien más Ya no va a dar tiempo Prácticamente Porque ya hemos estado Viendo bastante ¡Cocu! La gente es muy desagradable En Navidad Santa les va a traer Un mojón Vale Pues nada Aquí no hay nadie No podemos ver esta casa Que está decorándose Porque faltan muchas partes Con lo cual Quizá la opción sería Irnos a ver el exterior De otra Casa de Armando José Pero es la típica casa Con la que empiezas Su casa está guapísima Y no nos ha permitido Verla Y admirar Toda la obra Que ha hecho ahí Guapísima Navideña Pero bueno chicos Ya sabéis cómo es la gente Es muy desagradable No sé Pero bueno Creo que vamos a hacer Yo ya como estoy acostumbrado Chicos Que me echen de los sitios Yo ya Me da igual Me voy a otra Y listo Si te digo que eres Un poco desagradable Porque lo eres Básicamente Te digo la realidad Uh Me han montado allí A ver qué hay aquí chicos Antes de terminar Esto ¿Qué es esto tío? Ajá Se han puesto aquí Sus trofeos ¿De quién es la casa? Bueno no sé De quién será Y este hombre Se está haciendo Una casa modernita Muy guay Una casa pequeña Modernita Pero está decorando aún De hecho Bueno si tiene luces Aunque no las tiene encendidas Pues nada Y por allí hay otra casa Bueno A ver Está la puerta cerrada No podemos entrar a nada Tampoco iba a dar tiempo ¿Esta qué? Señor Mega Pues no sé No le ha dejado escribir Roblox por el filtro Esta la está decorando Bueno pues nada chicos Lo que hemos visto Es lo que hemos visto Duno tiene una pequeña casa Acogedora Navideña Está decorándola Y pintándola aún Y aquí lo mismo Bueno pues nada chicos Que la casa aquí Ha estado muy guapa Yo la voy a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Que la casa es tan de la calle ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video.